Protege a tu familia de toda enfermedad con la intercesión de San Benito. Oh, amado y puro San Benito, tú que miras desde lo alto todo lo que aquí acontece, te sensibilizas por la humanidad, miras con compasión tanta fragilidad y dolor, te aferras en la oración y sujetas con poderío todo lo que nos hace daño, imperas contra la maldad, sabemos que tus palabras llegan a Dios y que tus consuelos son sentidos aquí entre los hombres. San Benito, tú que eres el terror de los demonios, en estos tiempos de pruebas te necesitamos más que nunca, por el poder de la cruz, aleja de mi casa toda influencia maligna, resguarda mi hogar y mi familia de toda enfermedad, ahora más que nunca que este virus sin control amenaza nuestras familias. Destierra todo lo que quiera perjudicar nuestras vidas, bienaventurado San Benito, tú que tienes poder sobre el mal, ponemos en tus manos nuestras angustias para que nos libres de todo mal, protege mi hogar de peligros y enemigos, de enfermedades y desgracias. Protege a todos aquellos que se han donado en servicio a Dios, cuida a los necesitados, a los enfermos, a los que no tienen trabajo, a los que quieren recuperar la fe y a todos los que necesitan de tu ayuda. Aparta de nosotros todo mal, toda maldición, toda enfermedad, todo espíritu de mundanidad que nos perturbe y consíguenos la gracia de caminar como hijos de la luz. Líbranos de las opresiones del maligno y renuevan nuestros corazones un ferviente espíritu apostólico, hasta que hayamos partidos hacia la patria celestial. Dios todopoderoso y eterno, con el ejemplo de San Benito, nos exhortas a luchar por la santidad de la vida y que, con la celebración de su memoria, podamos nosotros ser inspirados a seguirlo en el espíritu de su regla. Dios todopoderoso, fuente de toda perfección, por el don de tu gracia, San Benito dejó todas las cosas atrás para dedicarse más plenamente a tu servicio por la salvación del mundo. Oh glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste sobre sus engaños, protege de un modo especial a toda mi familia y mi hogar. Consíguenos lo que con fe te pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y en especial lo siguiente que de corazón te solicito. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Guíanos para poder practicar todas tus enseñanzas y danos del amor que le brindaste a tus prójimos para que también nosotros lo podamos compartir con los nuestros. Ayúdanos en todo momento y no nos dejes apartar del camino que nos conduce a Dios. Y si alguien a nuestro alrededor precisa de nuestra ayuda, por favor danos la sabiduría para saber cómo actuar con prudencia e inteligencia para no empeorar aún más la situación. Oh San Benito bendito, santo de mi devoción, tú que estás a la diestra del Señor, hoy venimos a pedirte que nos des tu protección de todo tipo de virus y cualquier enfermedad que esté circulando en el ambiente y nos pueda atacar. Guarda mi casa y mi familia, líbranos de todo mal, no permitas que ninguna enfermedad pueda llegar a mi hogar. Sin tardar en la más confiable hazaña y derrumbando las aguas turbias, humedeciendo las almas áridas, encendiendo fuego en la frialdad, abriendo los ojos de nuestro espíritu, con fervoroso y leal abrazo, conduces a este pueblo débil hacia el camino de la luz. De la más franca santidad y sin dejar a ninguno fuera, incluyendo a los enemigos, ruegas por ellos y por nosotros. Rompes las cadenas de la crueldad y por tu esencia y la de nuestro Padre, revelas las glorias eternas, la divinidad del Altísimo, y nos enseñas a adorar a las tres divinas personas distintas de única naturaleza e iguales en su dignidad y amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque Tú estás conmigo, Tu bar y Tu bastón me infunden confianza, Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unjes con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y Tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Dios, Padre nuestro, San Benito puede ser nuestro patrón especial en el cielo, de manera que, aquello que no podamos lograr por nuestros propios méritos, podamos conseguirlo a través de sus méritos y oraciones y por medio de Tu gracia amorosa. Tú, que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa, te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las tinieblas, ni la plaga que devasta pleno sol. Aunque caiga en mil a Tu izquierda y diez mil a Tu derecha, Tú no serás alcanzado, su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada verás el castigo de los malos porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Oráculo del Señor, Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. San Benito, Santo, Santo, toma mi mano y no la sueltes. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, comparte este video con la mayor cantidad de personas que puedas, para que este virus no se propague y nuestras familias puedan estar a salvo. También dale un pulgar arriba y comenta debajo en los comentarios y me ayudarás a difundir aún más este video. Muchas gracias. Estemos unidos en familia bajo la bendición de nuestro Padre Todopoderoso. Sin más, me despido y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.